La rehabilitación de implantes dentales en la fase final del proceso de reemplazo de una pieza que se perdió Esta etapa es fundamental ya que se encargará de recuperar la funcionalidad y la armonía estética de la boca En este espacio Doctor en Casa hablamos sobre este interesante tema Vamos a ver En el Doctor en Casa estamos ya junto al Doctor David Rosenberg Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa Encantado Claudio, siempre es un gusto acompañarlos y transmitir todo el conocimiento Que tengo para que la gente pueda ayudarlo en lo que pueda Así es Oye hablamos hace un tiempo, recordarás tú, de los implantes dentales Que es un tema que hoy día uno recordaba para poder entrar en materia Estas prótesis que tenían las abuelitas que eran completas Que las ponían en el vaso de agua en la noche El mundo ha cambiado mucho y la odontología ha avanzado muchísimo Hoy día llegando implantes que son permanentes, que son de una pieza, varias piezas Y conversamos en algún minuto de eso Pero, les contamos a los televidentes Que nos quedó en el tintero varios temas que se van encadenando esto Y que uno de ellos es el tema de la rehabilitación oral Y eso es lo que queremos hoy día abordar junto a ti en el programa David ¿Cómo se aborda esta rehabilitación en un paciente que se ha instalado estos reemplazos de las piezas dentales? Bueno, Claudio y a todos los televidentes Recordemos que los implantes, el objetivo final de los implantes es sostener un diente Eso significa que si este implante, por algún motivo, por su posición, inclinación No es capaz de sostener adecuadamente un diente O que ese diente realmente parezca un diente, tenga una emergencia Y funcione como tal Ese implante es considerado hoy día un fracaso Entonces, la clave para planificar un implante está en la rehabilitación El objetivo final es que nosotros podamos tener Desde lo más simple, un implante unitario Que este implante, que el resultado final es el diente que está sobre el implante No solamente esté firme, indoloro, no supure, no se inflame Sino que además parezca un diente y se integre adecuadamente al resto de los dientes en la boca Y que pueda cumplir todas las funciones Tanto fonación, masticación Y lo más importante que busca la gente es sociabilizar O sea, que puedan Reír con tranquilidad, claro Entonces, ese es el gran desafío Muchas veces los implantes en la rehabilitación Son complejos Porque los perfiles de emergencia muchas veces Que es como emerge este implante hacia la boca No son los más adecuados Y entonces hay que jugar con alguna artimaña de rehabilitación Para que esto parezca realmente bien y funcione bien Entonces, lo importante En conclusión Es que la planificación de un implante Parte con una planificación De lo que nosotros queremos tener como resultado final En la rehabilitación Entonces, y en la rehabilitación de los implantes Esto va desde un implante unitario Que vendría a ser la solución más simple No siempre la más fácil Un implante unitario en el sector anterosuperior Es un implante muy difícil Porque tiene que quedar perfecto Cualquier cambio en esa dirección Va a complicar mucho su rehabilitación Luego tenemos implantes múltiples En segmentos cortos De 3, 4 y hasta 6 dientes Que pueden estar soportados por 2, 4 o incluso 5 o 6 implantes Y luego tenemos arcadas completas Que es lo que mencionabas tú La prótesis tradicional, acrílica Que se pone Es a transformarla En una prótesis Totalmente soportada por implantes Que por lo general necesitamos En el maxilar superior al menos 6 Y en el maxilar inferior en la mandíbula Al menos 4 implantes Bien distribuidos Y sobre eso podemos colocar todos los dientes Podemos colocar 12 dientes O 14 dientes Sobre esos 4 implantes En la mandíbula O sobre 6 implantes En el maxilar superior Correcto Este proceso de rehabilitación oral Va a tomar un tiempo Me imagino que está Que está asociado A la intervención Que se realizó en el paciente ¿No es cierto? Sí Una vez que los implantes Estaban no integrados Recordemos quizás eso Que el tiempo de desintegración De un implante En el maxilar superior Es de aproximadamente 4 a 6 meses En el tiempo de desintegración En el maxilar inferior O mandíbula Va entre 2 a 3 meses Dependiendo de la superficie Y tratamiento que tenga Ese implante Y también por supuesto De las condiciones Del hueso La calidad y la cantidad De hueso que tenga Correcto Una vez Oso integrado O primariamente Oso integrado Ese implante Entonces Nosotros debemos Ejecutar La rehabilitación Y por lo general Esta rehabilitación Para una Para una estructura Hoy día recordemos De que tenemos Flujos digitales En donde Nosotros podemos No acelerar Pero acortar Los tiempos De ejecución Entonces tenemos En los flujos digitales Hoy día nos permiten Hacer Estructuras completas Sobre los implantes En 3 O en 4 sesiones Sobre estructuras Incluso de circonio Quedan hermosas Es sumamente fácil Y entretenido Para el odontólogo Hacerlo Porque Es sumamente limpio Reproducible Si contamos Con un adecuado Laboratorio Que nos apoye Incluso mejor Así que Ah que bueno Esos son los puntos Claves Diría yo O sea Contar con buenos materiales Con un buen flujo Tan sea Ya sea Un flujo Análogo O digital Da lo mismo Pero si Lo más importante Es tener Un adecuado Laboratorio Porque la calidad De los materiales Que vamos a colocar En la boca Son al final De cuenta El reflejo De cuánto va a durar Cómo se va a comportar Esa estructura En el tiempo Que es lo que nos interesa David En tu experiencia clínica De atender Muchos pacientes Y pacientes Que tienen Este tipo De problemas No sé Que han perdido Piezas Me gustaría Que pudieras Darles un consejo O qué palabras Les podrías dar A las personas Que están viendo El programa Hoy día Y que están Con una pérdida De piezas Total Parcial Y que no se atreven Y que de repente Están viviendo Lo habíamos señalado Porque este tema No solamente El estético Físico Sino que también El emocional El cómo te percibe Te hablabas El tema De besar El tema De sonreír Libremente ¿No es cierto? Va cambiando Tu estructura Emocional Y te puede pasar La cuenta Entonces Un poquito Si podrías Conversar Con esas personas Que están pasando Por esto Y no sé Qué nos atreven La mejor forma De reducir La ansiedad Y la Esas personas Que dicen Yo me pongo Tan nervioso Doctor En el dentista Que muchas mujeres Me dicen Oiga yo quiero Yo prefiero ir al ginecólogo Antes que al dentista Y es verdad Porque la boca Es un órgano Muy íntimo Muchas parejas No saben Lo que sus parejas Tienen en la boca Muchas personas Muchas parejas Vienen a la consulta Y no quieren De que sus parejas Entren A la consulta Porque no saben Por ejemplo Que han perdido diente Entonces Yo siempre les digo Que conversar Preguntar Todo lo que ellos quieran Cuando Cuando la gente Viene a una primera consulta Y están nerviosos Yo digo Bueno Mire ¿Sabe qué? Yo le voy a dar Toda la información Lo voy a pasar Por todo El camino Que tenemos que recorrer Pero usted va a llegar A su casa Y le van a aparecer dudas Sus hijos Le van a preguntar Cosas que usted No va a ser capaz De responder Aquí está Mi número de teléfono Usted me llama Le dice a sus hijos Que se pongan En la llamada Y en conjunto Aclaramos Todas las dudas Eso Genera Un No solamente Una reducción De la ansiedad Sino que además Genera un vínculo Porque los odontólogos También estamos Comprometidos Para nosotros También Es entretenidos Es entretenidos Porque nosotros Disfrutamos Con devolver Una linda sonrisa Disfrutamos Pero También es un estrés Para nosotros Poder satisfacer Esas necesidades Y es importante Que nos Conozcamos Que conozcamos A sus hijos Que conozcamos La realidad Del entorno Que los Que 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 los va a coger Una vez Con esa nueva sonrisa Hay gente Que Que me dice Doctor Yo no quiero Que se me note esto No quiero que la gente Me diga Ah Este gallo Se puso dientes Y hay otras personas Que me dicen Al contrario Yo quiero que se note Yo quiero Que la gente Se dé cuenta Que yo me puse dientes Claro Que sean Súper blancos Súper grandes Nosotros Estamos Para satisfacer Las necesidades Dentro De un marco Moral Y ético Eh Y nosotros Estamos Para aconsejar A las personas Eh En 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 torno A sus expectativas Si Y eso Y eso Y eso David Perdona Y eso es súper Súper importante Esa conexión Entre el profesional Y Obviamente El paciente Atendiendo todas las necesidades Que ellos tienen Me gustaría Si me puedes compartir Dado que Yo conozco a David Está siempre muy generosamente Ahí entregando tiempo Para poder educar Pero también para contestarle A las personas Que tienen dudas Como esta u otras Del área de la ontología Si nos puedes compartir Alguna red social Algún correo O algo Para que las personas Se puedan conectar contigo David Mira Lo más fácil Es que me escriban Al whatsapp Mi número de teléfono Es Más 56 9 7 5 5 1 7 1 5 8 3 O bien Si es que es más largo Que me escriban un mail A David Punto Rosenberg Con N Y G final Con N de Está apareciendo Arroba Sipo Punto Cl Perfecto David Punto Rosenberg Arroba Sipo Punto Cl También tengo un instagram Que es Arroba Sipo O arroba Clínica Sipo Perfecto Buenísimo Y bueno Establecer los contactos Mira Para disminuir la ansiedad Y disminuir los miedos Hacerles entender Yo siempre le digo a los pacientes Que no hay preguntas tontas No hay preguntas Todo es importante Todo es importante Todo lo que sea Todo lo que sea Información En este momento Aclararla Y una vez que se toma la decisión Correr Como caballo Para que Para que todo salga bien Y todo salga rápido En los tiempos Y satisfacer las necesidades De la gente De manera adecuada Muchas gracias David Por estar hoy día con nosotros En el programa Un abrazo grande Y estamos encontrándonos Por supuesto En un nuevo episodio Para hablar de temas Tan interesantes Como este En el área de la odontología Encantado Claudio Un gusto saludarlos a todos Antiguamente La solución A este tipo de problemas Dentales Era una dentadura Protésica Completa Irremovible No obstante Hoy la tecnología Ha avanzado A tal nivel Que ya no son necesarias Sino que el paciente Puede rehabilitar Su pieza dental Individualmente A través de incrustaciones Coronas O implantes Para más contenido De salud Y calidad de vida Visite nuestra página web www.mundodec.com Pausa Y volvemos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!